¿Y tú quién eres? Ah, más arriba por favor, Barbie Núñez ¿Y cuál es tu plateo favorito? El pulpo asado Entonces al calamarlo le pegaré un buen masaje porque en agua hirviendo con cebolla, la cabeza de ajo, una naranja completa y canela le damos la espantada al pulpo tres veces y ahí se queda 30 minutos ¿Ya va a estar listo? ¡Que sí, ya va a estar listo! ¡Queremos saber si ya va a estar listo! ¿Cómo la aguantas, bro? Oigan, ¿y James? ¡Por un demonio lo que me faltaba! ¿Qué le estás haciendo a James? ¿Cuánto compario? ¿Cuánto por él? Un millón 583 mil dólares con 50 centavos Ah, no lo sé, Rick Parece falso Ya con las prisas, tatemo, guajillo, morita y chile de árbol se remojan y licúan con achiote, cebolla, ajos, mejorana, orégano, sal, pimienta, vinagre y mantequilla Con esto untamos los tentáculos para asarlos así de ricolinos Van picados sobre la tortilla, con cebollita, salsa verde, unas papas ahí al lado y hasta su coctelito a la patrona Salud Quiero 20 para llevar Un aplauso Un aplauso, neta Un aplauso, neta ¡Gracias!